Bienvenida a todos al primer DASI Lecture, que empezamos esta nueva serie de seminarios que, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, lo que haremos será tratar temáticas que se estudien en el grupo, en el instituto, por parte de investigadores de aquí de DASI. En este caso, el presentador va a ser José Daniel, que lo escucharé ahora unos minutos. Él estudió el grado en Matemáticas en la Universidad de La Laguna, que terminó en 2015. Parece que se le hizo poco y después decidió estudiar el grado de Física, que lo acabó en 2018 en la misma universidad, y posteriormente se vino aquí a la UGR a estudiar el máster universitario oficial en Ciencias de Datos e Ingeniería de Computadores. Actualmente se encuentra estudiando la tesis con los directores Alberto Fernández Hilario y Francisco Herrera, y la temática de su tesis es sobre complejidad y FATE. En este caso nos va a hablar sobre la ética de la inteligencia artificial, que yo creo que es un tema muy interesante y transversal que nos va a interesar a todos. Englobará aspectos de FATE, como equidad, transparencia y auditabilidad. La charla de 45 minutos y después tendremos de 15 minutos a media hora de preguntas. Y bueno, recordar que durante la charla voy a pasar enlace para la asistencia por el chat. Y cuando quiera, José Daniel, adelante. Ok. Pues bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy José Daniel Pascual Triana, y soy el que va a presentar este seminario titulado Ética de la inteligencia artificial, englobando aspectos de FATE, equidad, transparencia y auditabilidad. Dentro de las charlas de DASI, y bueno, también he marcado dentro de mi tesis con la Universidad de Granada. Antes de nada, vamos a plantear el porqué de la necesidad de este seminario, y es que vamos a centrarnos en la ética de la inteligencia artificial. Como bien decía Leslie del Alan Turing Institute, la ética en IA es un conjunto de valores, principios y técnicas que emplean estándares ampliamente aceptados de lo que está bien y lo que está mal, para guiar la conducta moral en el uso y desarrollo de tecnologías de IA, de inteligencia artificial. Una vez dada esta primera definición, que va a ser muy importante a lo largo de la charla, del seminario, pasamos a presentar el índice que va a seguir el mismo, y bueno, en un primer momento empezaremos con la introducción a la ética en la inteligencia artificial. Es decir, volveremos un poco a la diapositiva de definición, indicaremos por qué es importante y algunos ejemplos, y por supuesto también los objetivos. Volvemos con la misma diapositiva. Ya hemos definido qué es la ética en IA, y para estudiarla, ya de por sí existe una rama del Machine Learning que se llama FATE, cuyas siglas significan Fairness, Accountability, Transparency y Ethics en la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quieren decir estas siglas? El Fairness lo que busca es que los modelos que estudian los conjuntos de datos no apliquen sesgos y por lo tanto no apliquen discriminación, sobre todo en el caso de que estos datos traten con, bueno, pues con datos humanos, datos de personas. Accountability lo que busca es que se puedan evaluar y comprobar el funcionamiento de los modelos para así saber si funcionan correctamente o en el caso de que no ocurra, poder corregirlo y saber cómo. La transparencia o Transparency tiene mucho que ver con una rama del Machine Learning que tiene nombre propio, que es el SAI o Explainable Artificial Intelligence. Lo que busca la transparencia es que los modelos sean fáciles de entender tanto por quienes los desarrollan como por el usuario final. Y, por supuesto, también que el propio modelo y su funcionamiento sean entendibles, ya sea a priori o con explicaciones a posteriori. Por último, dentro de Faith encontramos la ética, que tal y como definió Leslie, podría decirse que engloba a las demás. ¿Por qué? Porque dentro de la moral humana podemos encontrar el uso, el no uso de discriminación, poder comprobar cómo funcionan los programas que te están clasificando, tanto en cuanto al derecho a poder reclamar como el derecho a la explicación. Así pues, ¿por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? Para empezar, pues porque los modelos que se aprenden a veces pueden tener falta de moral y ética, pueden incluir discriminación y sesgos aprendidos, como ya comentábamos. Además, dada la opacidad de muchos modelos, a veces es difícil evaluar la calidad de estos. Si a esto le unimos, el alto impacto que pueden tener estos modelos sobre los sujetos y la posible invasión de privacidad en el caso de que los datos no hayan sido utilizados apropiadamente, genera una baja confianza y hace que el uso de los modelos de IA sean difícilmente justificables. Así pues, dentro de la literatura y sobre todo de las noticias, podemos encontrar algunos ejemplos de mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, con el dataset de Compass. Compass es un programa que se utiliza bastante en Estados Unidos a la hora de asignar penas y sobre todo a la hora de estudiar la probabilidad de reincidencia de un convicto. Y tiene un alto sesgo favoreciendo a las personas de test blanca frente a las de color. Por otro lado, Facebook, a la hora de generar los anuncios, y sobre todo a la hora de decidir a quién le ponen los anuncios, permite a los anunciantes decidir a qué grupos quieren dirigirlos. Y entre ellos, ha etiquetado automáticamente, es decir, por su propia cuenta y riesgo del programa o la plataforma, grupos de odio. Es decir, podías anunciarle a grupos que han sido identificados como antisemitas. Y ese tipo de etiquetas no son precisamente morales. También podemos encontrar discrepancias en las entregas en 24 horas de Amazon, que en algunas zonas de Estados Unidos no cumplen esa restricción y además las zonas concretas son precisamente aquellos barrios de menor nivel adquisitivo o tal vez más problemáticos. Lo cual indica que claramente su modelo no es precisamente justo. El caso de los recortes de Twitter es bastante reciente. De hecho, es de septiembre de este mismo año. Lo que se descubrió es que a la hora de recortar las imágenes para identificar cuál es la parte importante en el preview de los mensajes, se favorecía a las personas de test blanca y sonriente frente a las personas de test negra. Por otro lado, Amazon tenía también ciertos problemas de contratación, ya que el modelo automatizado tendía a aceptar a hombres en concreto. Es decir, discriminaba contra las mujeres porque había aprendido con más ejemplos de hombres. Y por último, el ejemplo de búsquedas de imágenes de Google, donde se discriminaba contra las mujeres de color. Así pues, está claro que la ética es necesaria y tiene unos objetivos claros. Para empezar, el cumplimiento de la legislación y las pautas vigentes. Tenemos aquí a la derecha un ejemplo, de hecho, bastante reciente, salió en estos días, con la Carta de Derechos Digitales de España. Este es el borrador de la normativa actual que, con un poco de suerte, será aceptado en un futuro cercano. Contempla algunos derechos como el de pseudonimato, o usar pseudónimos, el derecho a no ser perfilado, a la herencia digital, pero sobre todo nos interesa que existan estos derechos ante la IA, de transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad, lo cual casa perfectamente con FATE. Otro de los objetivos, por supuesto, y que tiene que ver con esto último de la Carta de Derechos Digitales, es la creación de modelos comprensibles, explicables, justos y transparentes. O sea, FATE de nuevo. Por supuesto, el cumplimiento de estos dos primeros objetivos se hace para poder cumplir otros dos objetivos más, que es la generación de confianza, tanto por parte del usuario como por parte del que genera el modelo, y que los modelos finales aporten cierta robustez, que al aportar nuevos datos, no cambian mucho los resultados. El modus operandi de la ética en IA es sencillo y cíclico, como en muchos otros procesos de la vida real. Lo primero es comprender y definir las necesidades de ética IA del proyecto. Por ejemplo, si se trata de datos humanos, pues comprobar que no haya variables que puedan dar lugar a discriminación, o en el caso de que las IA, pues que en un futuro no se usen. Una vez definidas, se adapta la IA responsable o el modelo obtenido a posteriori. Para finalizar, se justifican y evalúan los resultados y la transparencia del proceso, y en el caso de encontrar algún error, probablemente no hayamos definido bien las necesidades éticas en un principio, y haya que volver a empezar. Pero ya con cosas aprendidas. Bueno, ahora que hemos pasado de la introducción, vamos a pasar a la explicación de las ramas de estudio y una pequeña taxonomía de lo que vendría a ser FATE, o sobre todo de la ética en IA con respecto a FATE. Dividimos aquí cuatro tipos, cuatro ramas, que vendrían a ser la parte de fairness o equidad, que a su vez subdividimos en los métodos de reducción de sesgos y las métricas de paridad. Como ya dijimos, la equidad lo que busca es que no haya discriminación. Por otro lado, encontramos la auditabilidad, o accountability en inglés. Es la traducción más directa que encontramos, la más práctica y cercana. Y, por supuesto, lo que va es a comprobar que funcionan bien las cosas. La explicabilidad, por otro lado, dentro de la rama de TSAI, tiene dos conceptos muy importantes para dentro de estas transparencias, que son la interpretabilidad y la transparencia, de las cuales hablaremos dentro de poco. Por supuesto, todos estos métodos se pueden dividir en cuanto a si se están usando como preprocesamiento dentro del propio procesamiento del modelo o improcesamiento, o si se hacen a posteriori como post-procesamiento. Muy bien, vamos ahora a pasar a indicar los apartados de la equidad de datos, con una subtaxonomía. Dentro de la reducción de sesgos encontramos varios métodos. El refuerzo adversario, ensamble, uso de pesos, transformación del conjunto de datos, técnicas de muestreo y cambios de etiquetas. Por otro lado, en la parte de paridad y de métricas, pues, como ven ahí, encontramos una gran cantidad de métricas posibles, todas del estado del arte. Algunas se usan más que otras, por supuesto, y dependen de la situación. Vemos que están destacadas con flechitas la paridad demográfica y el impacto dispar, porque están ciertamente relacionadas. De la misma manera, la igualdad de oportunidades está relacionada con la igualdad de probabilidades y la paridad de ratio de falso positivo, de las cuales hablaremos más tarde. Empecemos con el apartado de equidad de datos o reducción de sesgos. Aquí presentamos las seis vías más comunes, que serían el refuerzo adversario para exigir paridad. Tal vez este concepto no les suene demasiado a algunos. El refuerzo adversario consiste en utilizar dos clasificadores contrapuestos, y en este caso, pues, uno buscaría mejorar la eficacia de clasificación y el otro buscaría mantener la paridad. Y entre sí compiten para que al final los resultados cumplan dentro de lo que cabe ambas restricciones, una buena eficacia y una buena paridad. También puede haber cambios de etiquetas para favorecer a la clase positiva. Se pueden utilizar métodos de ensamble, es decir, la combinación de varios clasificadores para encontrar aquellos datos de etiqueta dudosa y saber qué se hace con ellos. Se pueden usar muestreos para no tener sobre representación de algún tipo de variable peligrosa, por así decirlo. Se pueden usar pesos para favorecer a la clase positiva dentro de la discriminación, que en este caso no es clase como se habla de clasificación. Estamos hablando de clase dentro de las variables protegidas, que vienen a ser aquellas variables susceptibles a discriminación, o sea, sexo, raza, edad. Así pues, la última técnica consiste en la transformación del conjunto de datos a otro menos dependiente de estas variables protegidas que decía. Cinco de estos métodos los he destacado en naranja, ya que son técnicas que ya están ampliamente utilizadas en el campo de clasificación no balanceada, aunque aquí el concepto es ligeramente distinto. Podemos pasar entonces a hablar de las métricas de paridad dentro de la equidad de datos. Estas métricas, pues por supuesto, miden distintos tipos de equidad. Son generalmente métricas probabilísticas basadas en probabilidades condicionadas, entre otras cosas, a los valores de la variable protegida. Y precisamente por ser probabilidades condicionadas, pues no suelen ser muy compatibles entre sí, excepto en casos muy particulares. Al menos cuando se busque la igualdad. Si se busca un rango cercano a la igualdad, pues empiezan a ser más compatibles. El uso de unas métricas de paridad u otras depende del ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo o dónde se vaya a utilizar el modelo, puede ser interesante que en la clasificación final se acepte, por ejemplo, a la misma cantidad de personas por clase protegida, por valor de la variable protegida. También puede ser interesante que en vez de que se mantenga la igualdad de número, lo que sea igual sea la proporción de aceptado. En el caso de que aceptar imponga beneficios sobre las personas que se aceptan, también hay métricas concretas. O en el caso de que no, en el caso de no aceptar lo que se proponga es un castigo, también hay otros tipos de métricas útiles. Aquí para empezar encontramos la selección equitativa, que como ya decíamos era mismo número, la paridad demográfica, que decíamos es misma proporción por valor de la variable protegida, y el impacto dispar, que no busca la igualdad, sino que busca que el rango sea cercano, y es la que se utiliza en la legalidad de Estados Unidos. Para todos estos modelos estamos usando una base, y es que llamamos Y a la clase asignada en el preprocesamiento, y que toma cero para la variable de la clase negativa, y uno para la positiva. Y gorrito es la clase predicha y toma los mismos valores, y A vendría a ser la variable protegida que estemos estudiando en ese momento, que también consideramos binaria, aunque no siempre lo sea. Así que, dicho esto, ahí tienen las formulitas. Por supuesto, como hay una gran cantidad de métricas, no podremos comentarlas todas. Las que estamos comentando en naranja son las más útiles y las más presentes en el estado del arte. Como ya hablé al principio, la paridad del ratio de falso positivo indica que de los que se debían denegar, misma probabilidad de ser aceptado por valor protegido. La de probabilidades es lo mismo, pero para los casos que se debían aceptar. Y la de oportunidades es una combinación de las dos, básicamente. Es que se cumplan ambos casos. Aquí presentamos otras métricas de paridad, pero por cuestiones de tiempo dentro del seminario no las podemos explicar en profundidad. Eso sí, si luego se les pasan las diapositivas, ahí las tienen para poderlas comprobar. Pasamos, pues, a hablar de la auditabilidad, que vendría a ser la comprobación de forma interna o externa del correcto desarrollo, funcionamiento y los resultados de la modelización. ¿Qué es lo que busca? Para empezar, que en caso de error se pueda saber qué o quién es el responsable. O sea, algunos datos de los que hayamos aprendido, algunas partes del modelo, o en caso de que el modelo haya salido a la luz, la empresa que lo haya sacado a la luz, el encargado, para así poder corregirlo. También busca comprobar qué variables o instancias están afectando más al modelo, y así poder detectar si las variables protegidas se están usando de forma directa o indirectamente, ya que esto denota una falta de ética. ¿Por qué? Estas variables protegidas, por ley, no pueden estar en los modelos finales, ya que son causas de discriminación. ¿Y por qué diferenciamos entre directas o indirectas? Porque está claro que si el conjunto de datos tiene, por ejemplo, nivel adquisitivo, no se debe usar. Pero puede ser que el conjunto de datos tenga otras variables, como podrían ser el código postal, y bien sabemos que hay barrios que tienen un mayor nivel adquisitivo y otros que tienen uno menor, y por lo tanto podría estar incluyendo una cierta correlación, en algunos casos alta, con las variables que no podemos usar, y por tanto tampoco sería conveniente usar. Pasamos entonces a la tercera gran rama de la ética NIA, o de FATE, que vendría a ser la explicabilidad. Aquí tenemos la visión SAI de los modelos de Machine Learning. La definición de SAI es que, dada una audiencia, una IA explicable es aquella que produzca detalles o razones que hagan que su funcionamiento sea claro y fácil de entender o interpretar. Estas son las definiciones clave dentro de SAI, como se pueden encontrar en el paper que citamos. La inteligibilidad es la cualidad que hace que el modelo se entienda a priori, sin entrar en el procesamiento que haga. Es decir, que un modelo se puede entender simplemente los resultados. La comprensibilidad es la capacidad del algoritmo para presentar los resultados de manera entendible. Tiene mucha relación con la inteligibilidad, como es lógico, porque son parte de la misma rama. Por otro lado tenemos la interpretabilidad, que es la habilidad para explicar o dar significado en términos entendibles. Y la explicabilidad, que es la capacidad para utilizar explicaciones como interfaz para este entendimiento. Es decir, se puede entender que la interpretabilidad es la explicación sin necesidad de utilizar interfaces. Y la explicabilidad es lo que proporciona el entendimiento, pero necesita una interfaz que sea interpretable. Espero que este concepto esté más o menos claro. Es un poco lioso, lo sé. Por último tenemos la transparencia, que es el grado de inteligibilidad a priori. O sea, es el grado de entendimiento donde después encontraremos la interpretabilidad y la explicabilidad. Para entenderlo un poquito mejor, aquí presento un diagramita que hice, donde indiqué algunos modelos que son más transparentes y otros que lo son menos. Por ejemplo, los árboles de decisión, listas de reglas, KNN, los regresores lineales y logísticos, los análisis vallesianos y los modelos aditivos generalizados, tienen un cierto alto grado de transparencia y por tanto son entendibles a priori. A menudo no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a procedimientos y funcionamiento. Por otro lado, los procesos de random forest, los clasificadores por ensemble, las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales, ya sean normales, convolucionales, recurrentes o lo que sean, tienden a ser bastante menos transparentes y más difíciles de entender y por lo tanto necesitan otro tipo de explicaciones, en general a posteriori. Aunque también hay algún ejemplillo donde estas explicaciones están en in-procesamiento, o sea, dentro del modelo. Así pues, en lo que respecta a las explicaciones, para modelos pocos transparentes, hay varias estrategias. La primera sería crear un modelo interpretable que aproxima al de caja negra para explicarlo. Por ejemplo, podemos aproximar un random forest por un árbol de decisión, muchas veces. Es verdad que perderá eficacia, sí, pero ganará en muchos otros aspectos. También se pueden sacar conclusiones estudiando características de los modelos y sus predicciones. Estas características pueden ser, por ejemplo, algunas propiedades estadísticas. Se pueden sacar conclusiones para instancias o zonas concretas, como vendrían a ser los clasificadores locales o explicadores locales. Y se pueden explicar algunos modelos en función a representaciones visuales, como por ejemplo, los aliancy maps, dentro de la clasificación de imágenes. Ahora que hemos comentado ya tanto las definiciones como la base de las distintas partes, empezaremos a hablar de lo que viene a ser el estado del arte. Por supuesto, puede haber otras ramas que queden fuera de lo que aquí hablamos, pero estas son las más notorias y las más conocidas. Vemos aquí a la derecha dos etiquetas, una de etiqueta de fernes en verde y una etiqueta de interpretabilidad en amarillo. A partir de ahora, empezaremos a identificar qué técnicas se utilizan para cada una de las partes en función a este código de colores. En cuanto a lo que respecta a preprocesamiento, lo que se busca es ajustar el conjunto de datos para favorecer la equidad al final. Y todas estas técnicas entran dentro de fernes, no de interpretabilidad. Encontramos el uso de transformaciones de los datos, las modificaciones de etiquetas, la limpieza de instancias o variables y la modificación de la importancia de los datos, mediante, en general, PESOA. Como técnicas de preprocesamiento, encontramos muchas. Aquí presentamos unas pocas, que como vendrían a ser la eliminación de variables protegidas y sus correlacionadas, porque ya dijimos, no pueden aparecer, no pueden utilizarse en el modelo final. Aunque a menudo eliminar las variables protegidas pueda ser útil, eliminar sus correlacionadas. En general, empeora el modelo y, por lo tanto, no siempre es lo más práctico. También es verdad que estas correlacionadas pueden seguir estando mientras se cumplan las métricas de paridad, así que no debería haber problema si se utilizan correctamente los datos. Con respecto al cambio de etiquetas, se puede hacer un cambio jerárquico, que en la bibliografía se pueden denotar como massaging de los datos o el masajeo de los datos, que utiliza distintos rankers o distintos no clasificadores, básicamente distintas métricas de importancia para decidir cuáles son los datos más dudosos en cuanto a etiqueta y que se puedan pasar al otro valor de la variable protegida, al discriminado, para así intentar evitar la discriminación o favorecerlos en alguna medida. El uso de pesos, ya deben conocerlo bastante. El muestreo preferencial en la frontera de clasificación se parece un poco al cambio de etiquetas en cuanto a que se usa una jerarquía de importancia, pero esta vez lo que se hace no es cambiar las etiquetas, es eliminar los datos del conjunto no discriminado, solamente algunos, en cierta medida, mediante undersampling, o aumentar los datos de la parte discriminada, mediante wordsampling. Y ya entraríamos en las transformaciones como LFR, o Learn Fair Representations, que transforma el conjunto de datos inicial para cumplir la paridad. Por supuesto, existen otros tipos de transformaciones o mapeo del dataset, para favorecer una menor discriminación o una menor dependencia de las variables protegidas. Todas estas transformaciones dependen de distintas cosas. Algunas utilizan un mapeo directo, otras utilizan un mapeo intermedio antes de pasar al final. Y estas dos últimas opciones, el ROC, que no es la curva ROC, es Reject Option Based Classification y el Discrimination Aware Ensemble, también se basan en otras características para realizar el cambio de etiqueta. En este último caso, utilizando varios clasificadores para un mismo caso, y decidiendo aquellos casos en donde duden, si se mantiene el valor de la variable protegida que tuvieran, o si se cambia a la discriminada. Hemos acabado con los métodos de preprocesamiento, vamos a pasar al procesamiento intermedio. Es decir, el procesamiento dentro del propio clasificador, el propio modelo. Es decir, se incorporan las técnicas de IA ética en los modelos. Tenemos varias estrategias, como sería el uso de métricas de paridad en la función de coste, o como restricción. El aprendizaje adversario, que ya explicamos ligeramente antes. O el diseño de redes con explicaciones incorporadas. El uso de métricas de paridad incorporadas, o el aprendizaje adversario, tienen más que ver con fernes que el diseño de redes explicables, que tiene que ver con interpretabilidad. Así pues, dentro de las técnicas de procesamiento intermedio, encontramos el uso de regularizadores, que lo que buscan es evitar el overfitting al valor general de la variable protegida. Los modelos probabilísticos que incorporan las métricas de equidad como restricción. Los algoritmos multiobjetivos, con ese ejemplo que pueden ver en el paper, que en vez de incorporarlo como restricción, lo incorporan estas métricas de paridad dentro de la función de coste, y por lo tanto, buscan encontrar un buen arreglo entre una buena eficacia y una buena equidad. Los modelos de gradiente con aprendizaje adversario, que, fíjense, es el primer caso de un método mixto, que sirve tanto para fernes como para interpretabilidad. El aprendizaje adversario, como comentamos antes, lo que busca es enfrentar dos clasificadores, uno buscando mejorar la medida de la eficacia, y otro buscando mejorar tal vez otra cosa. Se enfrentan para intentar encontrar un punto medio entre los dos. Con fernes es muy práctico, porque si a uno le pones la eficacia y al otro le pones la optimización de las métricas de paridad, o la que toque en ese momento, acabarás con un modelo que tenga en cuenta ambos puntos de vista. Pero también es útil en interpretabilidad, ya que al utilizar modelos de aprendizaje adversario, acabas identificando qué partes son las que más importancia tienen. También encontramos las redes de asociación semántica, sobre todo para redes neuronales, que consisten en utilizar, antes de las capas finales de clasificación, otras subcapas que identifiquen otra subclasificación, por así decirlo. Por ejemplo, en un conjunto de datos de animales, podemos identificar, tiene garras, tiene bigotes, tiene orejas puntiagudas, y a eso le asocia la clase felino, al final, o la clase gato. Pasamos entonces a las técnicas de post-procesamiento, donde se comprueba el funcionamiento y o corrige la falta de ética o equidad en los modelos finales. Dentro de las técnicas de FERNES, encontramos la modificación de modelos cejados, el estudio de influencias, la auditoría de modelos y resultados, y la explicación de modelos. Hay que tener en cuenta, aquí, que la auditoría, si bien dentro de la estructura de FATE, es otra pata distinta, como se basa en comprobar el correcto funcionamiento de los modelos, también tiene cierta utilidad a la hora de comprobar tanto el FERNES como la interpretabilidad. ¿Por qué? Porque muchas auditorías permiten comprobar si las medidas de equidad se están cumpliendo o no, y eso sería uno de los errores que habría que corregir. También, muchas auditorías te presentan aquellas variables que sean las más importantes dentro del modelo, lo cual nos permite interpretar mejor cómo está clasificando. Por supuesto, la explicación de modelos es puramente interpretabilidad. Dentro de estas técnicas de post-procesamiento, encontramos los métodos de eliminación de sesgos bayesianos a posteriori. Tienen mucho que ver con el FERNES, porque, claro, las métricas de paridad son probabilísticas, al igual que los métodos bayesianos. Entonces, es una aplicación directa. Como ya comentamos, el Gradient Feature Auditing, o la auditoría de modelos, permite aislar propiedades para ordenar las influencias, y dependiendo de las propiedades que hayan sido resaltadas ahí, pues tiene cierta utilidad tanto en FERNES como en interpretabilidad. Otros métodos incluyen los grafos AND, OR, es decir, de asociación de valores antes de la clasificación final, como si fuera una regla, pero incluyendo no solo I, sino posibilidad de opciones. La aproximación por listas de reglas bayesianas también es muy útil, utiliza el lenguaje humano. La explicación de imágenes por características detectadas es muy práctica, y de hecho, los saliency maps de los que hablaremos dentro de un momento se están utilizando mucho últimamente. Y las aproximaciones locales como LINE también son parte del estado del arte más útil actualmente. Aunque de LINE hablaremos más adelante dentro de los paquetes. Otras técnicas podrían ser el análisis de sensitividad, o cómo cambiar un dato afecta a la predicción. Lo he citado como útil tanto en FERNES como en interpretabilidad, porque si al cambiar un dato en lo que respecta a la variable protegida, cambia el resultado final, es que el modelo la está utilizando, y entonces, pues, está mal. Hay que modificarlo de alguna forma para que cumpla con la equidad y con la ética general. De esta misma forma, si al cambiar una característica de un dato afecta a la predicción, es que ese dato era importante dentro de la clasificación y, por tanto, nos está ayudando a interpretar, en parte, cómo funciona el modelo. Otras técnicas incluyen el análisis de propagación de importancia, o qué datos afectan más. El uso de mapas destacados, que indica qué píxeles son más importantes, por ejemplo, a la hora de clasificar imágenes. Y, por último, las explicaciones por contraejemplos. Que en inglés se llaman counterfactuals. Estas explicaciones son muy útiles, muy, muy útiles. No puedo recalcarlo lo suficiente. ¿Por qué? Este no es un tipo de explicación que se basa en un modelo general habitualmente. Son muy prácticas para explicar cómo funciona la clasificación en datos concretos. Por ejemplo, si un cliente te viene a reclamar, pues, mira, ¿por qué no me han dado el préstamo? El uso de counterfactuals lo que nos diría es qué cosas, qué características del dato o de la instancia deberían cambiar para que cambiase su clasificación. Y, por lo tanto, nos indica, pues, qué partes son más importantes para esa persona en concreto. Porque tal vez una explicación general no le serviría tanto. Además, las explicaciones por contraejemplos son bastante versátiles porque generalmente no te dan solo una explicación para un caso. Puedes tener distintos tipos de explicaciones y así que la persona pueda decidir cuál es su vía a seguir si quiere realmente cambiar su valor en la clasificación. Bueno, espero que me hayan conseguido seguir más o menos en lo que eran las técnicas del estado del arte. Ahora pasaremos a hablar de los paquetes de software más utilizados dentro de la eticanía. Aquí destacamos seis paquetes como los principales. Déjenme un momentito. Destacamos como las herramientas principales Temis, Aequitas, FerML, AIF360 y SHAP. Todas estas son muy útiles en lo que respecta a las métricas de equidad y de FERNES y, sobre todo, a la eliminación de sesgos. Por otro lado, en lo que respecta a la interpretabilidad, AIF360, SHAP y LIME son muy, muy buenas herramientas. Encontramos también otras herramientas alternativas como vendrían a ser FERNES COMPARISON, FERNES MEASURES, FERNES TEST, ODIT AI, TemisML, DeepLift. Todas esas, si bien las hemos estudiado también, no las incluimos en la presentación porque o bien están incluidas o bien están mejoradas dentro de las que consideramos como herramientas principales y, por tanto, no aportarían mucho a la discusión. Empecemos con Temis. Este es un paquete de Python de código abierto de la Universidad de Massachusetts que tal vez se fijarán que tiene arriba el trademark o el TM. La razón de esto es bastante sencilla. Aunque sea de código abierto, decidieron ponerle ese simbolito porque en GitHub hay varios paquetes que se llaman exactamente igual, Temis. Entonces lo utilizaron para diferenciarse de los demás y, sobre todo, que se les puede encontrar mejor. Este producto mide la discriminación en software, haciendo hincapié tanto en la causalidad de entrada-salida como en la discriminación entre grupos y tiene como particularidad destacable que optimiza conjuntos de datos de test para poder detectar la discriminación al final de los modelos. Entre otros casos, entre otros conjuntos de datos, han utilizado el de censo o el de crédito. Son conjuntos de datos libres, bastante extendidos y utilizados en la bibliografía. Por otro lado, encontramos a Equitas, que es una buena herramienta para auditar sistemas de IA en busca de sesgos o asunciones sobre ciertos grupos. Es otra librería de Python de código abierto, pero que además tiene versión online. O sea, dentro de su propia web, que enlazamos aquí, de la Universidad de Chicago, puedes identificar problemas que pueda tener tu modelo en cuanto a Equitas. Aquí en la fotito vemos un ejemplo que sería sobre el uso en un proyecto de justicia criminal, también de la Universidad de Chicago, donde utilizaron a Equitas. Y lo que tiene mejor este paquete es que tiene, si no la gran mayoría, todas las métricas de paridad que comentamos en un principio. Es decir, encontramos las métricas de representación, como la paridad demográfica y selección equitativa que ya comentamos, indica qué métricas deben usarse en casos de castigos, qué métricas deben usarse en caso de ayudas, y qué técnicas deben utilizarse en caso de etiquetas dudosas, donde aquí nos indican el uso de counterfactuals. Además, presentan en su página web este árbol del Furness, o el árbol de la equidad, que nos permite identificar, en función de las necesidades éticas de nuestro proyecto o nuestro modelo, qué tipo de métrica de paridad debemos utilizar en cualquier caso. Esto es, francamente, muy útil. Ténganlo en cuenta si van a utilizar este tipo de métricas en algún futuro. Pasamos a otro paquete puro de Furness, que sería Furness. Este paquete audita sistemas de inteligencia artificial en busca de sesgos mediante el estudio de relevancias de las entradas a los modelos. ¿Qué tiene de especial? Que evalúa la dependencia de los modelos predictivos utilizando las entradas ortogonalizadas. Es decir, su estrategia es la transformación del conjunto de datos inicial para evitar, entre otras cosas, esa insidiosa influencia indirecta que ya comentamos en su momento. Esto es muy práctico para separar verdaderamente las variables protegidas. Y, por tanto, es muy útil en modelos de caja negra. La librería de Python es de código abierto, tiene tutoriales, entre otros han utilizado los conjuntos de datos de ProPublica. Y aquí debajo vemos en qué se basa Furness, que es en la transformación del modelo para pasárselo al modelo de caja negra y así poder estudiar después cómo se diferencia el output antes de utilizar los datos transformados y después de utilizar los datos transformados. Pasamos a AI Furness 360. Este paquete es el más completo con diferencia, en mi opinión. Es un paquete generado por IBM y tiene muchísimas, muchísimas utilidades. Es decir, permite auditar sistemas de IA en busca de sesgos o asunciones sobre grupos. Y tiene, tanto métricas de Furness a nivel de datos, sean individuales o grupales, en general las métricas de paridad de las que hemos hablado han sido grupales. Es decir, buscan una paridad general mediante el cumplimiento de una igualdad de probabilidades o una paridad en ese sentido. Aquí tienen también en cuenta el caso individual. Es decir, que datos parecidos se clasifiquen de forma parecida, independientemente, claro, de los valores de las variables protegidas. Si no es independiente, ahí detectaría los problemas. También tiene métricas a nivel de modelo, tanto de pre, in y post procesamiento, algoritmos de reducción de sesgos, tanto en pre, in y post procesamiento, que ya tiene tela, y tiene sus propios explicadores de modelos o interpretadores. Para más INRI, además de en Python, está en R. Sigue siendo de código abierto, tiene muchas guías de uso y muchos tutoriales. Así que es, dentro de lo que cabe, muy versátil. Aquí a la izquierda podemos ver un ejemplito donde estudian el conjunto de datos de censo de adultos, de las ganancias de las personas, y hacen una comparativa antes y después del procesamiento para ver si ha pasado de no cumplir la normativa estadounidense a cumplirla, con el impacto dispar, básicamente. SHAP es otra herramienta mixta de interpretabilidad y fairness que audita modelos para comprobar la influencia de las propiedades, a la vez que aplica varias métricas de detección de sesgos. Contiene explicadores para distintos clasificadores y situaciones, y lo más importante es que descompone la salida del modelo según el impacto de las distintas propiedades sobre los sesgos. Aquí debajo tenemos un ejemplito dentro de otro de los conjuntos de datos de censo. Aquí está detectando SHAP una que hay diferencias en cuanto a hombres y mujeres dentro de la paridad demográfica. Pero esto, que si bien te lo darían muchos otros paquetes, es útil para saber que tenemos un problema de equidad. Esto es mucho más útil. Y es que nos está indicando exactamente qué variables son las que han causado el problema de equidad. Que en este caso es el reported income. Pasamos pues al último paquete destacado, LINE. Es puramente de interpretabilidad. Ay, perdón. Antes de que me olvide. SHAP es también de código abierto, tiene guías, tutoriales y tal. Y bueno, contiene DeepLift, que es uno de los paquetes que consideramos alternativos porque estaba contenido en otro. Pues bien, este es el otro. Perdón, volvemos con LINE. También, este es puro de interpretabilidad. Explica modelos de caja negra mediante instancias cercanas. Aporta pros y contras a las distintas características de la muestra que están en otras cercanas para tomar decisiones. Es decir, nos está buscando las diferencias o en qué se parecen las muestras cercanas a la hora de explicar. Lo cual es muy útil. también a la hora de favorecer con otros estudios de equidad la equidad individual. Pero LINE no entra en eso. Es un algoritmo. Ayuda a decidir entre clasificadores y algo que tiene muy práctico es que te permite optimizar los parámetros o al menos te ayuda a ello. Y algunas modificaciones del algoritmo como SPLINE seleccionan instancias significativas para explicar las decisiones y aportan puntos de vista adicionales. Básicamente. Además es súper versátil en cuanto a los conjuntos de datos de entrada. Textos, imágenes, tablas. Prácticamente te ayuda a interpretar lo que le eches. Tiene librería para Python y es de código abierto. Aquí vemos algunas imágenes. Un ejemplillo donde lo utilizan para clasificar imágenes. Y aquí distinguen al gato del perrito. Y aquí el funcionamiento. Cómo está identificando para este dato. Cómo está haciendo la separación y los parecidos que pueda tener con los elementos de su misma clase y de otra clase cercanos para hacer la división y explicar el por qué o el cómo de la clasificación. Esta diapositiva es una comparativa para reiterar las importancias de los distintos paquetes. hemos puesto cuáles permiten interpretar mediante explicaciones, cuáles auditan el funcionamiento, cuáles permiten estudiar el sesgo de los modelos y cuáles permiten estudiar el sesgo de datos de entrada. Y además indicamos que TEMIS optimiza conjuntos de test y estudia la causalidad, que Equitas contiene muchísimas técnicas métricas estadísticas. FRML permite hacer descomposiciones ortogonales o transformaciones muy prácticas. AIF 360 contiene algoritmos de sesgo y además está en R, no solo en Python. SHAP admite descomposiciones de los sesgos para poder identificar mejor los problemas, tanto en los datos como, bueno, más en los modelos finales, aunque después eso podría indicar que los datos de partida tal vez tenían algún problemilla. E-Line que es puramente de interpretabilidad pero optimiza los clasificadores y es por muestras cercanas al contrario que los demás. Bueno, hemos acabado con lo que vendría a ser la mayor parte teórica y práctica del seminario y vamos a pasar a hablar de las vías de trabajo futuro y las conclusiones. Empecemos con las vías de investigación futura que yo personalmente creo más importantes pero digo es una opinión personal las conclusiones que quiero que saquen o que he sacado yo de este seminario y pasaríamos a una ronda de preguntas y debates. Dentro de las ramas de investigación futura destaco el uso de métodos multiobjetivos de reducción de sesgo ¿por qué? Porque son técnicas muy poco utilizadas en el estado del arte y que me parece que tienen un buen futuro ya que optimizan a la vez la eficacia del modelo y su paridad de forma que no haga falta un procesamiento futuro el modelo ya es válido de por sí y eso quieren que no ahorra muchos quebraderos de cabeza también está el diseño de redes neuronales más interpretables como ya comentaba con el uso de grafos sobre las propias redes neuronales o sobre todo el uso de algunas capitas antes de la capita final con subcaracterísticas que puedan ayudar a explicar mejor la clase sobre todo si tienen una etiqueta lingüística otra rama sería la creación de mecanismos agnósticos de explicación de modelos y por qué lo digo aquí porque algunos de los procedimientos de interpretabilidad que hemos comentado anteriormente solamente sirven para algunos tipos de clasificadores los árboles de decisión por ejemplo son bastante versátiles pero tal vez los aliens y maps solo se usan en clasificación de imágenes me puedo equivocar es un ejemplo pero básicamente cuanto más general pueda ser el uso de un interpretador pues mucho mejor para todos el uso de nuevas métricas y estudios igual de individual también sería interesante ya que la paridad en general en el estado del arte se utiliza como algo global como una paridad probabilística en el modelo completo pero si te vienen a a preguntar uno o dos casos concretos pues tal vez no sean tan prácticas o tal vez no sean tan aplicables estas explicaciones y por último como ya destaca en su momento encontramos las explicaciones por contraejemplos la he destacado aquí en rojo en parte porque es a lo que me estoy dedicando yo en la tesis o a lo que me dedicaré en un futuro cercano como ya dije este tipo de explicaciones son muy prácticas porque no no son unidirigidas en cierto sentido tienes varias explicaciones para un mismo para una misma pregunta y eso es muy práctico a la hora de podérselo explicar a un potencial cliente o a la hora de ver qué es lo que está pasando o cómo está funcionando el modelo hago aquí un pequeño inciso antes de las conclusiones con algunas directrices legales simplemente para recordar el documento de la carta de derechos digitales que comenté al principio de la misma manera que en España en otros lugares también están en proceso todo este tipo de normativas con respecto a la ética enía por ejemplo aquí encontramos la carta de la Unión Europea y el borrador de la Unesco de la misma forma en Estados Unidos también tienen sus propias normativas aunque en general lo más utilizado es el el impacto no, el impacto no bueno lo dije la diferencia del 80% en proporción básicamente todo esto tiene muchas cosas en común pero todavía no está fijado en piedra así pues llegamos a las conclusiones que quiero que hayan sacado o al menos las que yo destaco que es que la ética enía es una rama tanto en auge como en desarrollo hay mucho trabajo hecho pero queda mucho trabajo por hacer y entre otras cosas la propia definición de los conceptos que no siempre puede estar clara en el estado del arte también también quería destacar que existe una amplia gama de tecnologías FAT o FATE también relacionadas con la ética enía y que es posible tanto utilizar modelos interpretables aquellos que vimos al principio en el eje que comentaba como explicar los modelos de caja negra por último si bien la legislación asociada todavía está en desarrollo conviene ir adaptándose a las buenas prácticas para que en un futuro no nos echen por tierra los modelos que tanto trabajo nos cuesta generar Pues muy bien hemos acabado con esto pasaríamos a la ronda de preguntas y al debate sobre el seminario y el el DASI Lecture Muchas gracias José Manuel o José Daniel perdona Enhorabuena por la charla y como hacemos siempre quien quiera hacer alguna pregunta que lo que lo diga por el chat te voy dando turno de palabra Mientras la gente se va ofreciendo voluntaria Ah bueno Paco venga empieza tú Vale A ver Chat Buenas tardes Daniel Enhorabuena por la charla que ha quedado muy bien Hola gracias Mucho trabajo pero muy bien espero que que haya gustado y un tema muy interesante en el que de una forma u otra pues casi en todos los trabajos que se vayan haciendo vamos a ir entrando en alguna de las áreas del FED como tú has comentado la carta de derechos española de derechos digitales ya recoge creo que la sección 12 entera dedicada a IA y justamente como has comentado enlaza directamente con estos cuatro con las cuatro áreas de las que aquí has comentado yo te iba a hacer una pregunta te has planteado cinco líneas de trabajo pasa para atrás un momento y has planteado y has planteado además ha mostrado todo el software que existe que es bastante importante como el horizonte esta línea de trabajo versus los software actuales existentes le ves debilidades creo que no he dado tiempo a analizar a fondo cada uno de los software con algunos casos con respecto a una línea pero de lo que has leído hasta ahora ¿cómo ves el horizonte de investigación con respecto a los software? ¿cuál es tu sentimiento de lo que has leído hasta ahora que has leído mucho te has leído prácticamente todo ¿cómo lo ves? pues diría que hay trabajo para rato desde luego Paco ¿tienes puesto altavoz? no sé si se me está escuchando doble sí, te estoy escuchando vale vale decía hay mucho trabajo hecho pero hay mucho trabajo por hacer es decir hecho de menos tal vez más paquetes como Lime como ya indicaba está muy estudiado está muy estudiada la paridad entre grupos pero no está tan estudiada la paridad individual y es por eso tal vez que Lime está tan en auge SHAP y AIF incluso han empezado a incorporar las técnicas de Lime dentro de sus propios paquetes lo cual da lugar a bueno a entender bien la gran importancia que tiene este tipo de estrategias además este tipo de herramientas siempre se pueden actualizar y ampliar para que se puedan utilizar con otros conjuntos de datos para los que tal vez no están tan preparados por así decirlo y todo eso conlleva por supuesto un desarrollo que llevará años y vamos a medida que vaya fijándose todo lo que viene a ser la normativa legal todos estos paquetes deberán evolucionar lo cual pues también incluye su cierto trabajo futuro aquí hay le veo mucha utilidad sobre todo también porque es algo que las empresas van a empezar a buscar a medida que se haga oficial la necesidad de esta legalidad el micro aunque estaba te comento y dejo que hay un montón de preguntas te estaba diciendo que tenía el micrófono cerrado que más allá del tema de la legalidad per se que tú comentas que es cierto hay ya empresas nosotros tuvimos una semana pasada una reunión con una de las empresas con las que trabajamos que nos dijo directamente que en los procesos suyos porque la seguridad de la empresa afecta a personas de las cadenas suyas para poder poner un algoritmo de inteligencia artificial dentro de la cadena de toma de decisiones de la empresa bueno se puede decir directamente es Repsol con la que trabajamos Repsol para poner un algoritmo en producción en aquella zona de la cadena que implique seguridad de personas puede afectar imagínate que hay un escape hay una decisión que puede conducir a un escape y eso puede puede afectar a la vida de las personas que escape gas o escape vapor o explosión y ellos nos decían que no puedan poner ningún algoritmo que no sea explicable transparente que les garantice que les esté explicando la decisión y por tanto una persona siempre puede supervisar la decisión es lógico donde afecta a personas ella es una realidad por la propia seguridad de las personas no van a meter un algoritmo caja negra efectivamente dentro de las directrices legales encontramos por ejemplo en las de la Unión Europea como requisito la acción y supervisión humana del funcionamiento del algoritmo si no hay alguien supervisando lo que esté funcionando bien o no se ha hecho un estudio apropiadamente de auditoría no se pueden utilizar este tipo de modelos en ningún momento justamente la verdad que el ámbito tal como el horizonte actual de la IA es cierto que todos los estudios y tú lo has dicho es verdad que hay muchos estudios pero es verdad que hay muchas líneas tú has destacado cinco entre ya una en la que está trabajando Jorge Casillas y Ana creo que hay una Ana que ha levantado la mano no sé si es Ana Valdivia y justamente pues hay muchas muchas líneas tú lo has dicho bien se debe desarrollar trabajo en muchas de las líneas y bueno pues que deben permitir mejorar y ir añadiendo potencialidades utilidades a los algoritmos bueno hay muchas preguntas que paro yo de hablar entre otras cosas de esto que comentábamos de no poder utilizarlo sin la supervisión humana encontramos los ejemplos de mal uso de la IA que decía al principio donde el algoritmo de Facebook genera automáticamente los grupos antisemitas pues eso sería un ejemplo de de IA mal hecha según la legalidad y de ahí que les tiraran de las orejas ciertamente muchas gracias sí gracias Paco continuamos con la ronda de preguntas Iván voy a levantar la mano sí buena muy buena presentación José gracias yo iba a preguntar barriendo para casa digamos yo trabajo con imágenes y también he tocado y voy a estoy también doctorándome en este tema mi pregunta va sobre cómo de bueno es Lime o qué mejoras se le podría hacer porque según tengo entendido va generando segmentas megapíxeles hiperpíxeles dentro de la imagen las va tapando cómo de buena esa metodología o sea teniendo en cuenta que está en el estado del arte y que está ahora mismo en su punto de auge pero yo bueno yo le vería algunas pequillas que son las que se ven mejora sí bueno Lime desde luego lo que hace es fijarse en otros ejemplos cercanos que tengan una cierta similitud para después aportar la clase es verdad que en el caso de imágenes con Lime no te puedes fijar en píxeles concretos o en datos concretos tienes que mirarlo desde un punto de vista más global porque está claro que un píxel no te afecta demasiado la imagen en general lo que tienes es que detectar formas o cambios de colores tienes que detectar las fronteras entre figuras entonces en ese sentido está claro que si por ejemplo dentro del modelo encontramos varias imágenes de césped pues Lime va a intentar asociar esas imágenes de césped según las formas más allá de eso en lo que vendría a ser el uso de los grupos de píxeles concretos la verdad es que es difícil porque por ejemplo una misma grisna de hierba no va a ser igual o a veces ni similar entre una imagen ni otra dependiendo de la especie entonces es una pregunta de la que yo no tengo ni idea así que leyendo y tal entiendo que no se no vea nada ha dicho un tema muy interesante Iván ha dicho un tema muy interesante José y es entender el contexto entender el contexto la grisna de hierba que decía que dependen de 60 hierbas entonces entender el contexto Natalia creo que está por aquí conectada que está trabajando con la explicación sintáctica o la implicación simbólica perdón y ahora mismo salud también la he visto conectada y estaba discutiendo con Natalia el uso de conceptos de lenguaje natural entonces hay una línea que todavía está abierta describir el contexto de las imágenes explicar el contexto describirlo con lenguaje natural y que eso te dé información adicional además de del tema de los píxeles que te ha dado que ha comentado José Daniel hay muchas opciones salud por ejemplo y Natalia están discutiendo este tema y habrá muchas otras opciones y que seguro que va a haber muchas vías en las que obviamente Lime es un software potente en cuanto a localizar los píxeles la zona en la que caliente digamos para la toma de la decisión que es lo que tuvimos utilizando en algunos ejemplos ya hemos estado viendo pero luego hay muchas otras y luego quizás lo ha dicho José Daniel que se puedan abordar otro tipo de técnicas paralelos que puedan complementar afinar es decir tú tienes la explicación de los píxeles pero no tienes la explicación sintáctica y en lenguaje natural que te pueda una información adicional y luego habrá otro tipo por ejemplo ha mencionado José Daniel los contrafactual que a mí es un tema que especialmente me gusta y José Daniel lo ha destacado en un momento de color porque va a ser una línea en la que él va a estudiar bueno pues es otra línea interesante que tú le puedes dar con los contrafactual puede hablar de ejemplos con el lenguaje natural puede hablar de descripciones es decir puede haber muchas técnicas que conjuntamente permitan aumentar la explicabilidad y luego diseñar métricas que sean capaces de medir la explicabilidad global del modelo en la fusión de técnicas es decir que hay hay posibilidades importantes que hay que estudiar y por ejemplo en tu caso con imágenes de ámbito médico entre otras pues eso es muy importante explicar muy bien el porqué de una enfermedad por ejemplo de una imagen yo quería unirme aprovechando mi privilegio de moderadora me quiero colar rápidamente a la pregunta que ha hecho Iván que él destaca como las limitaciones de LINE para procesamiento de imágenes pero yo en concreto que lo he estado tratando un poco para explicabilidad en procesamiento del lenguaje natural me gustaría preguntar si conoces alguna librería que sea más completa en este sentido porque yo todas las que he visto los ejemplos de hecho los ejemplos que ponen en su misma página para procesamiento del lenguaje natural son bastante escasos de hecho ellos mismos reconocen que si nace un preprocesamiento adecuado no te va a dar resultados buenos entonces si conoces alguno que te responda Natalia que ha pedido la palabra y salud que te responda Natalia bueno si me quiere contestar otra persona yo estoy apuntando a la gente José Daniel aparte de lenguaje natural no ha tenido tiempo estudiarla pero tiene aquí a Natalia que la está estudiando con salud y el otro día hablé con salud y me dijo que estaban avanzando estudiando pues Natalia que va a preguntar de camino que te responda hasta dónde va ese tema de todas formas la parte esta es de debate así que a mí que participe la gente me parece muy bien quiere decir que hay que hay interés en el tema y eso es muy bueno tema caliente Natalia tiene micrófono feliz por la charla José no nos conocemos pero me gusta mucho nosotros con salud estamos empezando a mirar los temas de explicabilidad en texto porque realmente hay muy poco ahora con los transformers que están en auge y rompen esquemas en todas las aplicaciones y acabamos de empezar así que no tengo realmente una respuesta aún ojalá pero estamos realmente realmente estamos anotando un dataset para ver si los transformers realmente prestan atención a las mismas palabras que un humano prestaría atención para decir estas son las palabras que con respecto a esta tarea consideramos más relevantes para decidir si este texto por ejemplo es un email que se considera spam o no hemos estado discutiendo con Eugenio también y con salud lo que pasa es que tenemos muchas cosas entre manos y va la cosa un poco linda pero estaremos encantados de colaborar en este tema y claro por ejemplo si tuve un email que pone Nigeria una recompensa de tantos millones está claro que esas son las palabras que van a saltar nuestra luz roja pero no está claro que los transformers miren a esas palabras entonces es el primer paso que yo creo que todavía no hemos visto nada en la literatura de lo cual queda bastante trabajo por hacer en fin si eso puedo aprovechar quizá por hacer mi pregunta ya que estoy sí venga ya que estás cuélate pero no no me olvido del resto vale a ver una crítica por ejemplo que hemos recibido que yo me he quedado un poco blanca ha sido un artículo que hemos sometido a un Eurips workshop en climate change y nos lo han rechazado porque nos han dicho que con crear imágenes con una gang lo único que pretendemos es asustar a la gente yo me he quedado muerta y no soy la única nos hemos quedado o sea el high expert AI group Raya Shatila y otros están de acuerdo en que quizá no hemos delimitado muy bien lo que se puede hacer con nuestro modelo pero la idea es crear awareness o sea que me sale el spanish conciencia de visualizar los efectos de cambio climático total nos hemos quedado así un poco que nos han rechazado el paper y bueno y un tema que estamos de hecho abordando es que nos gustaría ahondar quizás más sería y me preguntaba para ti ya que veo que has procesado gran cantidad de literatura en esta presentación si sabes de framework o guidelines recomendaciones que no sean tanto como para responsabilidad en la IA pero para como decir que balanza podemos poner entre la responsabilidad de un investigador cuando proponemos un método y los límites de nuestro método es decir podemos crear alguna recomendación que digamos mi método llega hasta aquí o sea y a partir de aquí nos desentendemos o si no se usa dentro de este contexto podemos no me responsabilizo de la de la consecuencia porque como sabemos la IA es una herramienta se puede usar para bien y para mal pero la idea es podemos tener una recomendación de disclaimer o de cómo balancear la responsabilidad científica con con lo que se puede llegar a usar nuestro método me pregunto si has visto alguna si conoces de algún framework alguna en este sentido la verdad es que en cuanto a recomendación de clasificadores lo más cercano de lo que he leído era uno de los paquetes que recomendaba qué tipo de clasificadores utilizar de todas formas no la verdad es que de guidelines no estoy muy entrado o al menos no está dentro de la bibliografía que yo he estudiado para este seminario pero si te puedo decir esto cualquier modelo que vaya a poder causar un impacto sobre las personas sea porque tiene datos propiamente de ellas o porque puede afectarlas en un futuro como por ejemplo decías del cambio climático hay que tener bastante cuidadito es decir no si básicamente hay que tener bastante cuidado y comprobar bien que has estudiado todos los casos posibles para que tenga la suficiente robustez como para que después no te lo echen abajo que era uno de los objetivos de la ya ética yo entiendo que ya sería la puesta en práctica del modelo global con respecto a unos datos concretos pero el disclaimer respecto al algoritmo Natalia te ha hecho el algoritmo el algoritmo será tuyo siempre funciona bien o funciona mal correcto cómo usar ese algoritmo dentro de ese modelo final que vaya a ponerse en la práctica comenta José Daniel pero tu algoritmo está ahí y al final tampoco eres la culpable del mal que causa el algoritmo porque cuando tu algoritmo se aplica según datos concretos realmente como ha hecho José Daniel en ese modelo global con ese tipo de datos en ese contexto es donde realmente hay que comprobar que no causa ningún daño tu algoritmo el algoritmo per se si si o sea el algoritmo per se para nosotros si perdón si si iba a decir que quizás no no hemos hecho un buen trabajo diciendo que nuestro modelo simplemente es una herramienta de ayuda a toma de decisiones como información que va a tomar de gente o no dependiendo de una imagen que ha sido creada por un modelo y que es sintética está claro que no vamos a dejar eso pero eso es lo que han interpretado dos revisores de tres es extraño es extraño que sean dos de tres pueden tener a pesar que no siempre lo pensaban de todas formas ese tipo de temas es bastante sensible dentro de lo que cabe depende del país pues tal vez tengan unas ciertas instrucciones no lo sé no sé qué es decir sé que hay grupos científicos que no están muy de acuerdo y grupos que sí con algunas prácticas puedes haber tenido mala suerte pero si el modelo en sí es bueno es robusto y da buenos resultados la verdad es que no entiendo cómo te lo han echado para atrás pero vamos hablo sin conocerlo bueno gracias gracias Natalia vamos a intentar seguir orden de preguntas que la gente se había apuntado Ana era la siguiente después de Iván hola me veis si me escuchas me oye bien todo estupendo hola Ana vale hola qué tal enhorabuena por la presentación la verdad que me ha gustado mucho aunque bueno he entrado un poco tarde porque tenía una submisión a última hora y lo hemos hecho a última hora yo quería bueno tengo varias preguntas que hacerte más que nada conocer tu opinión ya que veo que estás como metida en el tema y que has reído mucho del estado del arte y que veo que lo has trabajado muy bien es bueno sabrás que hoy en día existen más de 20 definiciones de fairness y no obstante el grado el grado de cultura algorítmica que existe en la sociedad es bastante bajo o sea yo ahora estoy en una universidad de Reino Unido pero antes estaba en una empresa y trabajábamos mucho con gente del ministerio de Reino Unido del gobierno empresario etcétera y entonces es cuando te das cuenta realmente que existe una cultura algorítmica muy baja o sea es que estás hablando de que tienes 22 definiciones de fairness y la gente no sabe qué es un algoritmo no sabe cómo funciona y habla como de inteligencia artificial muy por encima ¿no? entonces ¿cómo crees que este campo realmente puede ayudar a a las empresas ¿no? y cómo nuestra responsabilidad como investigadores e investigadoras podrías llegar que es el fairness explicarles bien todas estas 22 métricas porque he visto también que has hablado de counterfactual y tiene como una modelización matemática bastante difícil de de hacer llevar ¿no? si no tienes esa base y luego respecto a esto por ejemplo si nos centramos en el tema de los bancos ¿tú crees que por ejemplo un banco va a querer sacrificar beneficios en función de tener un algoritmo más justo ¿cómo lo ves esto? y te lanzo todas las preguntas ¿vale? y luego si quieres contestar y luego hablando de las habéis estado ahora también hablando ¿no? de las guidelines europeas y nacionales de la carta de derechos digitales que ha sacado ahora el ministerio del gobierno de España y yo le quería contestar a Natalia y creo que como investigadoras no nos debemos desentender de ningún algoritmo que saquemos y una manera de hacer eso y que ahora los congresos están pidiendo mucho es que cuando tú escribas un paper tú o sea generalmente no quieres que ese algoritmo tenga un efecto negativo en la sociedad ¿no? entonces lo que lo está empezando a pedir y en Neurips lo han pedido es que se escriba un párrafo que se llame social impact assessment en el que tú puedas escribir cuál era el objetivo que tú tenías en mente cuando estabas desarrollando ese algoritmo y también especifiques cuáles son los usos negativos que se puede hacer para que tú ya como investigadora alertes a la sociedad y a la comunidad investigadora académica de que tu objetivo era positivo también sabes que puede acabar siendo negativo porque todo se puede llegar a torcer y luego también como para ya finalizar hablar con gente de otras hablar con investigadoras de otras áreas o sea hablar si tú tienes un algoritmo tienes una aplicación habla con gente de ciencias sociales habla de gente de filosofía explícanos lo que tú has hecho para que ellas te sepan decir ah pues mira esto creo que podría tener este impacto negativo y sería lo que tendrías que escribir en ese párrafo de social impact assessment y aquí lo dejo vale pues sí puede ser que ese fuera el causante vale en lo que respecta a tus preguntas lo primero es que como se están generando estas nuevas directrices legales y sobre todo se está tratando lo que hay que hacer para que puedan surtir efecto es que hay que implementar todo este tipo de conceptos dentro de la educación no puede ser que exijamos a las empresas que cumplan con ciertas directrices si ni siquiera saben qué directrices son o qué es lo que tienen que conseguir es verdad que como comentaba en las conclusiones la ética en I es una rama tanto en auge como en desarrollo y es que las definiciones no están precisamente claras en el estado del arte para muchos de los conceptos esto que quiere decir pues que las normativas van a necesitar un cierto periodo de adaptación hasta que se fijen esos conceptos hasta que puedan entrar en vigor a menos que una de ellas se adelante lo fije y las demás la copia que tampoco lo ve descabellado lo que decías de los bancos una vez estas normativas entren en vigor pues no nos quedará más remedio a menos que porque vamos una vez estas normativas sean efectivas también lo serán los los subsiguientes castigos por no cumplirlas y si estos son lo suficientemente altos o lo suficientemente importantes y sobre todo si dañan a la a como la gente ve la empresa por estar utilizando ese tipo de modelos no éticos que también es muy probable como hemos visto con los distintos escándalos que comentaba al principio no les va a quedar otro remedio que aceptarlo y modificar los modelos de forma que sean más éticos y más acordes a la moral humana eso o volverse a pasar al modo analógico que no creo que sea lo que quieren si me he dejado alguna pregunta por favor repítela que me acordé de esa dos Ana estás muteada perdón has contestado a todas pero que tengo una última también me planteo cuando hago trabajos de fairness y es ¿crees que estas métricas pueden llegar a crear el algoritmo justo perfecto? imposible como dije en la parte de fairness depende del problema en concreto necesitas utilizar unas métricas de paridad u otras y a veces ni siquiera exactamente cuál tienes que utilizar está claro y dados que son incompatibles entre sí la perfección es inalcanzable sobre todo si lo que estás generando es versátil y tiene uso en más de una rama o para más de una cosa tanto para beneficios como para castigos por ejemplo si así fuera entonces está claro que no se va a conseguir un modelo perfecto pero se puede intentar conseguir uno que sirva y que tenga en cuenta ambas cosas dentro de la medida de lo posible ¿vale? muchas gracias Ana por tu pregunta vamos a pasar al siguiente que era Wilson Gustavo aquí estaban diciendo de darle turno a Rocío porque se tenía que ir ah bueno pero Rocío quiere hablar es que Rocío yo tenía entendido que había mandado el mensaje y ya estaba ah vale que se manifieste Rocío si tiene prisa ah vale no eran solo comentarios ok pues continuamos con Wilson si sigue por aquí que va a pedir turno hace hace cerca de media hora no parece bueno mientras Eugenio que era el siguiente si Nuria si bueno José Daniel primeramente darte la enhorabuena por la presentación ha sido bastante ilustrativa y demuestra que había yo creo que el necesario trabajo que hay antes de comenzar una tesis doctoral como tú estás ahora mismo haciendo yo quisiera preguntarte porque bien ha hecho un resumen que es la ética el first bueno la equidad y todo lo relacionado con este emocionante mundo como yo siempre digo la inteligencia artificial ya ha saltado de de nuestro ordenador y de nuestros dormitorios a ser ya un tema transversal en la sociedad entonces está muy bien yo me quedo como conclusión que hasta ahora pues solamente disponemos de ciertas herramientas que nos permiten saber si los datos con los que trabajamos tienen una falta de representatividad de una clase a otra pero y sé que ahora mismo esta pregunta puede ser prematura para tú que estás empezando pero yo como compañero del grupo o como investigador te preguntaría ¿qué debo yo hacer? es decir ahora yo me dispongo a resolver un problema de inteligencia artificial es decir ¿qué pautas tú me me recomiendas? para que yo en el primero de los pasos que sería recopilar datos ¿cómo empezar a trabajar para al menos acercarme al ideal ético confiable justo equitativo de la inteligencia artificial y atendiendo tu última respuesta que evidentemente es muy complicado llegar a ese ideal por el cual te preguntaba Ana pero ¿qué debo yo hacer? hasta ahora hasta lo que tú has estudiado vale pues lo primero sería por supuesto decidir qué tipo de datos o con qué características vas a recoger es decir si son datos que tratan con personas lo primero que se puede hacer es pues tal vez no incluir las variables del tipo raza género nivel adquisitivo que ya sabemos que pueden ser que pueden dar caso a discriminaciones que después te echen el modelo por tierra una vez hecho eso o al menos sobre todo sabiendo que existen este tipo de características habría que buscar un conjunto de datos lo más diverso posible para que incluso si esas variables no están dentro del modelo aportar una cierta robustez al modelo final en el caso de que haya diferencias dentro de los distintos subgrupos en mi opinión también es verdad que otra opción es recoger esas características protegidas y después realizar la transformación del conjunto de datos para que no se tengan en cuenta y para identificar si había algún tipo de impacto indirecto por así decirlo por parte de las otras variables que si quieres incluir en el modelo y si es así eliminarlas a priori y así te salva el doble por así decirlo eso en cuanto a recogida de datos si son datos personales en otros casos es decir cuando no tratas con datos de personas pero tratas con cosas que vayan a tener algún impacto sobre las vidas de las personas este primer paso sería la definición de qué características son las que van a tener un mayor impacto en esas vidas por ejemplo no sé déjame pensar José Daniel sé que es una pregunta complicada y es casi una pregunta del tribunal de tesis cuando el propio tribunal no se ha leído la tesis que evalúa pero imagínate que yo estoy tengo que utilizar esos datos es decir voy a poner de ejemplo el que me ponía mi profesora de bioinformática que creo que está aquí en el seminario si yo tuviera que hacer un sistema para de selección de hipoteca es decir me contrato un banco y quieren un sistema de ayuda para asignar hipoteca sí o sí y evidentemente tengo que utilizar características como el salario de una persona a lo mejor su estatus socioeconómico o bueno evidentemente el estatus socioeconómico su nivel de estudio a lo mejor su etnia a lo mejor su por qué puede darse la circunstancia de que se encuentren determinados patrones es decir cómo debo yo de tratar los datos para que además de utilizar esos datos que tú estás diciendo que son más o menos me has dicho ten cuidado con esas variables es decir cómo debo de tratarla para ajustarse a lo máximo posible a lo que fuera una normativa de equidad de bueno principios éticos que al final lo que estamos y debatiendo y a lo mejor te estoy haciendo una pregunta que puede ser que todavía no tengas suficiente conocimiento dice Ana si puede intervenir ¿hablas de esta pregunta en concreto? Sí hablo de esta pregunta hola Eugenio muy buena Ana ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? sí yo te quería contestar Eugenio porque creo que a veces nos perdemos en datos en algoritmos en definiciones y hay una pregunta que para mí es fundamental y es ¿para qué va a servir esa aplicación que tú estás haciendo? porque por ejemplo hay aplicaciones que sirven para detectar el género de una persona entonces eso éticamente está como muy criticado entonces yo es como la principal pregunta que me haría es si la aplicación que tú vas a hacer a la hora de recoger los datos y construir el algoritmo que te clasifique o te estime es bueno qué impacto tiene si tú crees que tiene un impacto positivo pues adelante si crees que tiene un impacto negativo que tiene unas consecuencias éticas y legales bastante cuestionables pues no seguir hacia adelante y luego también decir que a nivel legal en España no se puede recoger la etnia o la raza de una persona está prohibido no se recogen legalmente entonces porque muchas veces leemos muchos estudios de Fernes de Estados Unidos y ahí sí que se puede utilizar la raza pero bueno luego hay otros proxys como el código postal en España sabemos que por código postal hay un barrio en el que hay más comunidad afroafricana o sudamericana etcétera etcétera yo lo que pasa yo creo que voy por donde va Oscar yo sí evidentemente pero yo por ejemplo yo puedo ser por poner mi banco con mi caja yo puedo tener un sistema de ayuda a la toma de decisiones que evidentemente yo tengo una gran cantidad de clientes y yo quiero un sistema que a partir de todos los datos que yo tengo mis clientes me ayude evidentemente la última decisión no la va a tener el sistema doy o no doy la hipoteca es lo mismo cuando nos vamos al ámbito médico no vamos a tener un sistema automático que diagnostique una enfermedad sino aspiramos a tener sistemas que nos ayuden o que ayuden al médico en este caso a facilitarle un determinado diagnóstico pero al final hay que tomar la decisión evidentemente el profesional médico yo estoy pensando pues de hipotecas que el caso clásico se pone en toda la clase o a lo mejor un sistema que nos ayude a detectar fraudes dentro del sistema bancario dentro del sistema de seguro y es decir cómo utilizar las variables yo he puesto la variable etnia porque me ha venido a la cabeza es decir podría haber puesto otra pero dentro de las variables que sean legales tomadas y que tengan las empresas ya sea de seguro ya sea de financiera en fin cómo poder utilizarlas incluso sabiendo que pueden ser controvertidas cómo utilizarlas de la manera más adecuada y representativa para tratar de evitar cualquier problema de infrarrepresentación que lleve a que el sistema pues tome decisiones o que proponga soluciones que no sean las más justas o que no se correspondan a la realidad que se deje guiar por la frecuencia o por la infra o sobre representación de una determinada clase ahí es donde yo voy porque al final vamos a tener que trabajar con datos que pueden ser controvertidos aquí en España pues no se pueden recoger datos raciales pero en Estados Unidos como dice Ana evidentemente yo me acuerdo que participé en un proceso de selección y a mí me preguntó yo es la primera vez que me planteé si yo era hispano o si yo era blanco caucásico pero porque me lo preguntaron entonces y no sabía qué responder en un principio entonces sabiendo que vamos a enfrentar nuestros problemas es decir cómo poder tratarlos y ojo y José Daniel tú te lo siempre como te digo otra vez sé que estás empezando y más que si no puedes a lo mejor todavía responder yo te animo a que anotes la pregunta y algún día pues si quieres tomando un café lo podamos debatir estamos aquí en una conversación de amigos no se preocupen esto es apto para debate de todas formas hay algo que sí me gustaría comentar y es la diferencia entre la ética y la equidad éticamente esas variables no se pueden usar por la propia moralidad en lo que respecta es decir pueden estar en el conjunto de datos pero no pueden utilizarse en el modelo en el sentido de no pueden causar diferencias a la clasificación final es decir por poder supongo que se pueden recoger si están dentro de la legalidad del país otra cosa es que se deba pero bueno si está dentro de la legalidad del país tal vez te quieran recoger esos datos la cosa es que en el modelo final no influyen y si tú después quieres comprobar si están influyendo o no puedes utilizar las métricas de paridad porque si al final hay una equidad en cuanto a probabilidades es decir que igualdad de probabilidades sea la variable protegida A o sea la variable protegida con valor B si son iguales las probabilidades es que realmente no ha influido en el modelo de una manera determinada es decir y por lo tanto estarías cumpliendo tanto con la equidad como la ética vale no sé si me he explicado bien sí yo creo que ahí es lo que está comentando Oscar que ha rematado mejor que yo y gracias Oscar por el apunte que qué pasaría si la realidad está cegada lo cual es decir claro los datos si reflejan ese cego de la realidad si el algoritmo no estaría cegado no sé si eso al final yo creo que quería llegar ahí no sé si Oscar también lo que está apuntando y y en ese caso es decir no estar no sería inadecuado ¿no? Lo ideal en esos casos sería realizar una transformación del conjunto de datos en mi opinión ¿hacia qué sentido? En el sentido de tratar de eliminar la el sesgo adquirido de los datos ya sea por modificar el conjunto de datos de partida o modificar cómo se utilizan los datos de partida Vale De acuerdo pues de nuevo enhorabuena José Daniel tiene un tema apasionante complicado y con bastante futuro y que te vamos a necesitar todos Bueno gracias por la intervención Muchas gracias Eugenio ha sido muy interesante la pregunta de hecho ha dado mucho debate y para dar unos segundos más por si alguien más quiere preguntar o Wilson decida aparecer no sé creo que se ha tratado un poco por encima pero yo siempre que hablábamos de ética ¿no? es que como tú todo el rato estabas hablando o sea que voy a hacer una pregunta yo todo el rato hablabas de esta variable es peligrosa usarla así que veo si al utilizarla no está cegada la distribución etcétera y es que yo creo que en muchos casos la pregunta que te tienes que hacer realmente no es si esta variable influye o no influye de forma positiva o de forma negativa es si no por qué estoy teniendo esta variable en cuenta y es que yo creo que aunque o sea no es que haya variables que no sea éticamente utilizar que también si no es que directamente hay problemas que no tienen sentido plantar desde el punto de vista ético ¿no? por ejemplo que el género o sea todo ejemplo que tú puedas poner de un clasificador que está cegado por el género es que seguramente el género no es una variable que habría que tener en cuenta para ese problema seguramente o por ejemplo cuando tú haces un clasificador basado en imágenes por ejemplo este ¿no? de qué probabilidades tienes de ir a la cárcel tal y que está cegado por la gente negra es que lo que yo pienso es que qué sentido tiene hacer eso o sea decidir qué probabilidades tiene de ir a la cárcel o que cometió un delito o no en función de tu cara ¿sabes? que yo entiendo que muchas veces es como un problema de planteamiento ¿no? que muchos planteamientos que se hacen no son éticos en sí sino las variables que se utilizan después es una opinión más bien personal simplemente para que da un poco tu opinión y cerrar con estos debates bueno es por eso que una de las técnicas de preprocesamiento es precisamente la eliminación de las variables peligrosas las variables protegidas es verdad que eliminarlas en sí obviamente sería beneficioso pero también hay que tener cuidado con esas variables que pueden tener una influencia indirecta y a veces mantener esas variables iniciales y ver con cuáles están súper correlacionadas es útil a la hora de saber qué otras variables pues tal vez se nos están pasando por el se nos están pasando por alto y que tampoco deberían estar o no usarse en cierta medida o sea que al final tú lo que dices no que hay variables que sí que es claramente está mal usarlas por ejemplo yo que sé si va a hacer un clasificador para ver qué qué candidato el más adecuado a un puesto de trabajo entiendo que el género es algo que no deberían entrar en cuenta porque a quién le importa entiendo y claro pero sí que puede haber variables que estén correlacionadas y para eso se utilizan diferentes técnicas de esto del arte es lo que estás comentando sí correcto es verdad que lo ideal sería que directamente no estuvieran en el conjunto de datos inicial porque como tú has dicho a quién le importa claro eso es que a mí me parece mucho eso que cuando se ponen los ejemplos más canónicos de la IA está fallando es que a mí me parece que desde el principio el problema estaba mal planteado es qué sentido tiene que tú intentes resolver este problema con estos datos por ejemplo determinar ciertas cosas en base a la imagen de una persona que dices tú qué tendrá que ver su cara en lo que vaya a hacer pero bueno era simplemente una cosa que me llamaba la atención desde el principio y José Alberto ha hablado por el chat porque quería intervenir si quiere intervenir ahora José Alberto no sé si era sobre lo que comentaba Eugenio así que no sé si seguirá por aquí ah vale bueno manifiestate José Alberto ah mira tenemos a Daniel que quiere comentar algo creo sí Dani Molina pues adelante quien sea de los dos quien llegue antes no está para las labores no no ninguno de todas formas vamos terminando yo quiero decirle al José Alberto si me estoy oyendo que ahora voy a mandar un mensaje para que nos sentemos dentro de un rato José Daniel ¿tú tienes disponibilidad dentro de un rato? sí no tengo mucho problema ahora una hora media en Canarias ahora mandaré un mensaje para que nos sentemos Alberto José Alberto tú y yo que tenemos un tema pendiente con José Alberto y quiero que te incorpore a hablarlo ¿vale? y a partir de un mensaje aprovecho para saludar a Ana que no la he saludado antes estaba esperando a tener un hueco para saludarla me alegro de verte Ana y Ana en esta línea de seminarios de una hora que tenemos dos modalidades de la de los pequeños de dos presentaciones o la de largo de lo que hemos llamado lecture en la que queremos que cuando haya una fecha que tenga bien un lunes acuerdes con Nacho perdón con Nacho con Eugenio y Nuria para ponerlo y si los lunes te va mal se busca otro día a la semana cuando tú fijes con ellos creo que habíais hablado de intentar buscar una fecha en enero y demás Ana daría otro seminario sobre el trabajo que ella está haciendo creo que en Fernes bueno en toda la parte toda esta parte de Faith disculpad ¿se me escucha bien ahora? sí vale pues lo siento por por interrumpir que no cierre esto adecuadamente no pongo la cámara porque tengo aquí un lío y quería hacer una punta rápida digamos pero creo que es valioso con respecto a lo que comentaba Nuria y lo que le respondía José Daniel creo que va un poco en la línea de lo que de lo que voy a apuntar ahora mismo pero creo que es interesante distinguir quizás en cuando utilizamos esas variables digamos que como el género la etnia etcétera en un modelo final digamos en un modelo que vamos a poner en producción o digamos utilizarla sobre el otro dato y claro y efectivamente detectar si existen sesgos es decir a veces nos olvidamos de que muchas veces la utilidad de los modelos de inteligencia artificial es conseguir un insight es decir conseguir cosas que digamos a vista de pájaros no somos capaces de distinguir pero que están presentes en los datos muchas veces el objetivo no es el modelo final sino conseguir información sobre los propios datos y en ese sentido creo que sí puede ser interesante utilizar esas modelas perdón utilizar esas variables precisamente para ver si existen los sesgos y comentaba también Eugenio creo que que bueno que si un modelo era bueno si en la realidad había ciertas cuestiones y el modelo simplemente la reflejaba si eso no estaría mal o no y yo por lo que tengo entendido el objetivo también de este tipo de cuestiones como el fernes es que los propios modelos no sean digamos que no reproduzcan perpetúen como queramos las propias desigualdades que ya existen entonces aunque aunque si la etnia pueda ser algo decisivo o realmente refleja esas diferencias estadísticas en cuanto a lo mejor a no sé a determinar si hay ganas culpables o no aunque puede haber cierta correlación pero el deber que uno tiene es que los modelos que hagamos no perpetúen esto porque evidentemente hay un problema en esa desigualdad que existe correcto si totalmente de acuerdo José Alberto muchas gracias y yo creo que ya ultimísimo Paco si eso que Dani Molina había dicho de hablar dejadlo intervenir ultimísimo y ya nos vamos simplemente para comentar gracias José Añez que es muy interesante la charla la verdad que da muchísimo debate pero quería comentar una información que también es curiosa porque a veces se dice la información esta se puede quitar pero por ejemplo en el estudio que vieron sobre que había sesgo a la hora de contratar mujeres en Amazon ellos hicieron una nueva prueba quitando esa información y se dieron cuenta que de todas maneras volvió a mantener el sesgo porque estaba seleccionando determinadas palabras del resumen del currículum correcto había determinadas palabras que habían dicho malas mujeres que la utilizaban para discriminarlas por lo tanto a veces el quitamos el parámetro que es conflictivo puede no ser fácil de hacer eso es precisamente un caso de influencia indirecta si se hubiera detectado que esas palabras estaban correlacionadas con la variable protegida no deberían haberse utilizado en el estudio final creo que en la misma línea Dani el COMPAS el software para analizar la peligrosidad o la reincidencia de los presos se hacía en torno a 150 preguntas que le hacían a cada preso y hay igualmente una relación indirecta de todas denominadas José Daniel ahí no se hablaba de la raza del color ni había frotó es que debió debía haber alguna relación directa entre las respuestas que daban y la razón y como además la población de recluso era mayor de raza de color al final por alguna extraña razón acabó dando que el riesgo siempre era mayor de reincidencia para la raza negra pero no estaba la raza per se ni ninguna otra característica directa ahí es lo que hay dentro de esas preguntas de las respuestas que hubo una relación después con la raza esta es el mismo caso es decir ahí es donde aparentemente hay mayor problema con la equidad porque está claro que hay un desequilibrio en los datos y algún tipo de de relación luego bueno algún tipo el deep learning de turno que relaciona los conceptos acaba creando al final una discriminación hacia una minoría sin estar identificada directamente esa minoría la verdad que es un tema sobre apasionante en cómo internamente los algoritmos lo hacen y la eliminación todas las ideas que te has comentado José Daniel hay para muchísimo en este tema pues sí o sea muy interesante que no es tan fácil como yo decía que es lo que vosotros comentáis que hay variables correlaciones que de primeras no puedes identificar como cosas de lenguaje etcétera pues yo creo que ya sí podemos dar por finalizado el seminario que se alarga hoy casi casi se termina la reserva la verdad quiero estar a 6.30 pues ya está yo por mi parte muchas gracias José Daniel a mí me ha gustado mucho me parece que el debate que se ha abierto después ha sido un buen rico cerdo y seguro que para todos porque es un tema como ya he dicho transversal y es que yo creo que nos interesa a casi todos y si Paco quiere poner un cierre final que yo sé que seguro que sí no tú lo haces muy bien así vale pues ese es el cierre final yo estaba entrando otra charla he entrado las 32 minutos y digo llego a tiempo de empezar y cuando he entrado he visto que ya empezó a funcionar digo efectividad alemana la de Nuria que sí sí yo para empezar antes de que entraras tú pues ya está pues muchas gracias a todos y que nos vemos el lunes que viene y que esperemos que siga siendo un éxito como hasta ahora gracias a todos por venir espero que les haya gustado les haya parecido interesante y me voy contento si han aprendido algo entonces te puedes contento seguro que sí te puedes muy contento muchas gracias de nada